¿Dónde podrás ver el gran choque entre el Pitbull Cruz y el Rayo Valenzuela por el título mundial super ligero de la AMB este sábado 3 de agosto? Y no te muevas porque en este video te mostraré donde lo puedes ver totalmente en vivo y en directo y el horario en que iniciará este gran choque. Así que no tienes ninguna excusa para perdértelo. Pitbull Cruz viene de noquear en marzo de este año al americano Rolly Romero. Ahora defenderá por primera vez su título y es el favorito en este choque. Pero al frente tendrá al Rayo Valenzuela que viene de noquear a Chris Colbert y ahora recibe su primera chance mundialista. Ahora bien, ¿Aquí hora iniciará este gran choque? Para México y Centroamérica a las 7pm, para Estados Unidos a las 6pm tiempo del Pacífico y a las 9pm tiempo del Este. Este impresionante combate lo podrás ver totalmente en vivo por DAZN, ESPN2 y por Disney+. Así que ya lo sabes, no tienes excusa para perderte este espectacular choque. Isaac Cruz y José Valenzuela se verán las caras por el título mundial super ligero de la AMB.